saluditos cordiales aquí tenemos a la dama de las buenas noticias con su expresivo y característico cama nance comente a jadenita como como le va usted está bien viendo los alborotos tengo tiempo le gusta el alboroto a usted es alborotadora usted el alboroto sí sí por ahí hay una minicopla por ahí me recuerdo de una minicopla en la zapatera prodigiosa por ahí el alboroto la dama de las buenas noticias por primera vez se le olvida el gluten de verdad porque es maíz entró como juana por su casa perdón este digo son momentitos aquí la dama de las buenas noticias como la zapatera prodigiosa que decía algo así como se acabó el alboroto no iba la tonadita por ahí oe oe vamos a la plaza y se acabó el alboroto bueno tengo que revisar por ahí la zapatera prodigiosa de federico garcía lorca aquí la dama de las buenas noticias son momentitos y denita porque fíjese que esto es una tienda y aquí usted tiene que respetar son momentos cuánto vale ni a salomé y aquí tenemos a la niña salomé momento de la cena momento de la cena vaya pues el momento de la cena para yo les pago a quince muchas gracias era cora de neta a vay entonces aquí la dama de las buenas noticias que disfruta por supuesto del anochecer aquí está la guapa señorita mire usted que fue lo último que dibujó un barco un osito rapunzel que fue lo último que dibujó a mi mami a su mami dibujó y que la hizo dónde está el dibujo lo perdió lo perdió allá está en la casa ah en la casa sí quedó quedó en la otra casa vaya pues son momentitos ajá denita ajá no profe es que yo le anoto ya usted como que ya el cansancio fíjese no sé qué le pasa no es para menos sí yo sé mire y entonces no la va a dibujar otra vez a su mami otro día solo que le den papel y lápiz verdad cosa seria yo ya tengo ya tiene cosa seria a mi mami vaya pues nosotros compartimos acá y por supuesto está Elizabeth la guapa Elizabeth preparando su cena aquí tenemos con esa sonrisa muy característica está mire preparando la cena huevito, huevito duro verdad que sí a usted le gusta huevito duro pero no era el chele no era el chele no son indios ah sí 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 ya por su dieta tiene que ser indio sí entonces aquí tenemos a Elizabeth con ese cuidado para para su hijita y aquí pues preparando los huevitos para la cena solo le ponen solo le ponen la tortillita tostada Elizabeth verdad sí salita limón calientita calientita wow fantástico me parece perfecto bueno damas y caballeros volveremos en breve con estos huevitos todos hola comenzó la fiesta fiesta patronal en honor en honor a quién dinita ah san jose san jose obrero por eso es ciudad obrera ciudad obrera ajá entonces san jose obrero para que para que ok o sea para que aprendamos un poco la la cultura local dinita claro son momentitos me parece entonces ya viene la la festividad aquí sigue Elizabeth ya mire de 3-2 ya casi ya casi ya casi le dio hambrita a usted para allá pues era se acabó el tiroteo ajá vamos a la plaza ajá se acabó el alboroto no era como no profe ya ya a esa altura ya ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo porque dinita ya no le da son momentos tampoco a usted jajajaja menos mal que solo el cerebro dinita son momentos vaya pues dinita vamos al alboroto así terminaba más o menos y como la veo a usted muy entusiasmada pues nada más las buenas noticias no 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 es marihuana hoy dinita no son pastillas bueno pues jajajaja así las cosas vale pues dinita con la fiesta de San José Obrero dijo verdad vale la fiesta de San José Obrero de fondo comenten tenemos 4 minutos ahí viene Elizabeth aquí le tengo algo ah lo que pasa es que ya va a terminar ya va a terminar ya está preparando la cena vale perfecto pues aquí está le tengo algo más de parte de su amiga Janette Rivas que siempre está pendiente con el medicamento de Karol vale espérase le quiere decir algo Janette si la verdad ni voy a hablar mucho porque cuando este siento de que ya este ha estado pendiente así constantemente la verdad este me entra no se este pero estoy muy agradecido un sentimiento una alegría gratitud no se puede describir si porque yo lo que gran corazón que que tiene verdad claro que si desde el video bueno bueno Elizabeth se emociona pues por este regalo más de parte de Janette que todos los meses está muy pendiente muy pendiente de la vida de esta muchachona que la tenemos muy contenta muy alegre muy bonita gracias a díganle unas palabritas díganle unas palabritas de que muchas gracias que Dios me la proteja y siempre que me la bendiga mire que bonito usted me va a quitar el trabajo ríos jajaja y Elizabeth muy emocionada muy emocionada muy emocionada muy emocionada muy emocionada muy emocionada bueno Dios sabe su corazón me da mucho mucho y este y también me da mucho gusto de conocerla físicamente porque la verdad me la imaginaba blanca y gordita jajaja jajaja y nada que ver y nada que ver jajaja bueno entonces jajaja 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 la bebe la bebe la bebe quiere limpiar las lagrimas de su madrecita un momento muy emotivo es muy un abrazo y un beso es muy simpática es muy simpática y este tiene un gran corazón ella bueno nita entonces entregue de manera oficial el sobrecito vaya pues aquí aquí está la nita que ya cuenta muy bien veinte veinte y veintidós veinte y dos dos de veinte veinte jajaja jajaja tenemos a la nita cuanta ajajaja perfecto aquí está cuarenta dólares por parte de janet y elisabeth pues muy emocionada elisabeth si la verdad este no tengo palabras y como decía usted verdad este inexplicable verdad que dios me la bendiga y este estoy muy agradecida porque así como veo a mi hija la salud de ella verdad todo es gracias a los que han colaborado pues muchas gracias perfecto así las expresiones sinceras nacidas del corazón conteste los mensajes que le llegan de neta por favor no a las calumnias vaya vamos a hacer una protesta Carol no a las calumnias este es un vídeo este es un vídeo muy tierno de neta y usted ya empezó con una protesta por lo menos espere el primero de mayo por favor además cuando se publica el vídeo aquí voy a poner el teléfono a un profe para que oigan oigan vaya miren no suena nosotros si suena vamos a regresar si sonora la que más suena la que buena volvemos volvemos en breve dice me saluda a elizabeth y a carol y a doña salomé saludos saludos muchos abrazos un saludo que me manda y yo también me mando uno un abrazo hermoso gracias igualmente muchas gracias nosotros regresaremos en breve con más y muchos más sonidos del teléfono del profe sonidos eso no ha sonado volvemos en breve hasta pronto bendiciones bye adiós 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 bendiciones adiós adiós